Son esos labios tuyos, mi destino fatal No sospechaba que te cruzarías en mis días tristes Vacíos a darles algo de alegría Fue inexplicable como con solo tu sonrisa Le diste ganas de brillar a mi alma vacía Aunque es fría tu manera de ser Con mi pobre persona que anhela suplica Solo una oportunidad añora de tenerte cerca Sueño con hacerte mi señora Quererte, cuidarte y protegerte a toda hora Me implora mi boca a los besos tuyos, mujer hermosa De mí me inspiraste para una de mis prosas Versos tengo pa' detallarte un universo con rosas Para que la cuide la riegues mientras te admiran hermosa Sé que te sienten celos hasta las estrellas Por replicar que solo tú eres más bella que ellas Exagero dirán, mis ojos no han visto doncella Tan hermosa como tú en todo el planeta Tierra Eres lo más precioso que este mundo ha parido No me importa si piensan que exagero Yo sigo expresando que en tus ojos me siento perdido Son tus encantos los que me han dado motivo Sentido a las líneas que escribo Y rienda suelta a lo que hoy quiero contigo No quiero terminar siendo solo tu amigo Quiero explorar tu cuerpo sentido a sentido Al tacto darle más tiempo de lo pactado eterno pido Poder disfrutar de su compañía Hacer lo posible pa' que usted disfrute de la mía Con placer cada día, cada una de sus fantasías Si se pueden, de paso las mías En este tren llamado vida En tu vagón quisiera alojarme y hay que darme Recorrer juntos, poder amarte Hasta mi último kilómetro acompañarte Eres Dulzura luce en esta realidad oscura Joder tu figura, tu cintura Un boleto a la locura Tu ternura es lo que me mantiene con cordura Pa' poder conquistarte, contacto con mesura Tus ojos me guía, como el faro de Alejandría No permitas que naufraguen en otras aguas frías Quiero arriba en tu puerto, encallar en tus orillas Recorrer centímetro a centímetro tus playas Si me pillas Voy a seguir argumentando que me muero Por estar cerca de ti Son tus besos lo que más quiero Dame chance, verás en mí un antiguo caballero Luchando contra dragones, contra el mundo Por un tequero, hey Espérame, tomo un tiempo De la nada brota un recuerdo Y no recuerdo haberlo hecho Lo averiguo y vuelvo Hey ¿Qué te parece? Ven, mira lo que encontré Son papiros de Egipto e incas que hablan de mí y de usted Te los enseño para que lo recuerdes también Somos tú y yo, mi reina Amándonos en un edén No me parece extraño Que nos pueda haber pasado Algo como esto en toda cultura Y cada varios años Parece ser Que nosotros reencarnamos Nos buscamos, nos hallamos Toda una vida nos amamos Si la muerte Solo por envidia nos separa No puedo entender Que no entenderemos por las malas Que contra flechas, balas No importa la época o batalla Con tal de otra vida Amándote Cada madrugada Si Te seguiré esperándote Te soy sincero Eres todo lo que anhelo Adorarte es mi deseo Tus ojos, tu risa Tu voz, tu pelo Si te amé antes Me encantaría hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Me encantaría hacerlo de nuevo Es el Arcante Estalo produciendo Este es el pupito del planeta